Hola amigo del canal, ¿cómo estás? Espero que bien. Si no me conoces, yo soy Orlando Parra, cantante y músico, y hoy voy a analizar la canción Dudaray interpretada por el super cantante Dimash. Vamos a comenzar de una vez. Comienza Dimash con una voz baritonal, tipo barítono. Estoy omitiendo la parte donde él introduce la canción tocando el Dombra, que no directamente entré en su voz. Son dos obtenidos cuatro líricos. Y matiza también. Voz lírica. Dos obtenidos cuatro. Está en zona de barítono. Aquí está entrando un F sostenido cuatro. Ya su voz ya más aguda, tipo tenor. Acompañamiento del piano, ¿no? Interesante. Aquí, ¿dónde está? Este es un LA sostenido cuatro, con su voz de pecho, con su voz de tenor, y le sale clarito. Sol sostenido cuatro, termina allí. Una voz clara, potente, en su zona alta de tenor. Escuchen como matiza, ¿eh? Viene de la voz potente y viene de la voz, ¿sabes? Claro, lo estoy haciendo yo una octava de abajo. ¿Qué melodía tan bonita, no? ¿No? 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 Aquí regresa a la zona de barítono. Él canta con el corazón en la mano. Es que se le nota. Al escucharlo, uno lo escucha ya. Él canta completamente entregado en el escenario o en donde esté grabando. Completamente entregado. Se concentra completamente en las notas y también en la letra. Es espectacular. Aquí hace una nota F sostenido tres. Una zona media de barítono totalmente. Y lo hace con potencia, así, con color. Con potencia y con color y con su timbre característico. ¡Wow! Aquí se cambió el ritmo de la canción. Vamos a seguir escuchando a ver. Ritmo pegajoso. Vemos un divas tocando el piano. Él también toca el piano. Tocando hombra, toca el piano. Y otros instrumentos más. Aquí está entrando en una zona de la cuarta octava. Pero normal. Con su voz de tenor. Con su color de tenor. Aquí entró a la técnica del canto moderno, ¿no? Con la boca abierta. Y sin mucha laringe baja. Sino normal. Como cantan los cantantes modernos ahora. Con su voz de tenor. Un re sostenido cuatro. ¡Budaday! ¡Qué hermoso! Aquí se re. Aquí está su voz de tenor. Moderno. Aquí está un... Un re sostenido cuatro. 2-5 Aquí lo escucho todavía con su voz de pecho Porque se nota que está haciendo un esfuerzo en llegar a esa nota 2-5 Y si es una voz mixta está muy bien elaborada Que se confunde con su voz de pecho Pero es una voz que se le escucha con claridad Aquí su voz de pecho 2-5 2-5 Ok, bien melodica Claro, con este ritmo ahora pegajoso Matiza, ve Ahí no está metiendo potencia Sino más suave No tiene que cantar potente toda la canción Sino matizar Pero se trata, entre otras cosas, la interpretación Wow, que bien Aquí combina estilos Bueno, la imagen es espectacular Él canta de todo Y lo hace muy bien Re sostenido 5 Por aquí Ya, esto ya es una voz Ya, voz de cabeza Voz mixta Voz mixta, voz de cabeza Fa sostenido 5 Por aquí arriba Y le sale clarito Y regresa a la voz de pecho Como casi no se le nota El traspaso de la voz mixta En la voz de pecho Cuando él va Haciendo esta degradación de nota En la escala ¿Qué hizo aquí? Se fue por arriba Sexta octava Vamos a seguirlo escuchando Wow Mi 6 Mi 6 está haciendo Dimash aquí Bueno, esta es la nota que él más usa Esta es la nota más alta En voz de cabeza que él usa en las canciones Mi 6 Aquí en sí, 3 Aquí con su voz de tenor moderno Normal Bien, bien De que él canta Esos estilos Le quedan muy bien Todo lo que él cante Ah, que él utiliza un poco La voz nasal aquí El resonador nasal Para que le suene con más brillo Bien Y va a subir otra vez Wow Aquí está subiendo El 2 sostenido 5 Con su voz mixta Le queda espectacular Bien, bien Verá que él interpreta De manera espectacular Es un estilo único En el mundo Y se adapta A todos los estilos Que es lo más impresionante Como combina la melodía En las notas La melodía como tal La canción tiene muchos cambios Muchos cambios de melodía Es espectacular Es espectacular Aquí está en su voz de tenor Normal Normal Está en su voz de tenor Y está tocando el piano Está cantando sentado Con su micrófono Enfrente Encima del piano Este es un B4 B4 con su voz de pecho Este no es voz mixta Este es con su voz de pecho De tenor Aquí La4 con su voz de pecho Su voz de pecho Moderna Con su estilo moderno Con el canto moderno Y ahí se queda Y termina allí Y el público Aplaudiendo Bueno, tenemos A un Super Dimash Que no deja de sorprender Cantando esta canción Desde el Fa sostenido 3 Que es este Porque suene más Hasta el Mi 6 Que está por aquí Siempre Dimash Con su Super rango vocal Que lo deja uno Con la boca abierta Además La habilidad que tiene Para Hacer las escalas Hacer voz potente Voz suave Tiene cualquier cantidad De recursos para cantar Dimash Por eso que es uno De los Considerado El mejor cantante Del mundo Bueno, si te gustó Este video Suscríbete al canal Dale like Compártelo con tus amigos Haz un comentario Aquí abajo Que te ha parecido Este análisis De la canción Dutarai Yo te mando Muchas bendiciones Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Gracias.